Hola a todos, somos el grupo de las matemáticas sin fin, compuesto por Elena, Lorena, Sofía y yo Lola. Somos alumnas de sexto B del Colegio San Cristóbal y hoy os vamos a enseñar nuestro juego. Este juego está basado en la hoja matemática basada en las matemáticas, de todo lo que hemos aprendido. Para este juego se necesitan entre dos y cuatro personas. Tenemos tres dados. Un dado es de operaciones, suma, resta y multiplicación y estos dos dados son de números. En primer lugar tenemos que crear los tres dados y la operación que salga tenemos que adivinarla. Si la adivinamos avanzamos tres casillas, pero si no la adivinamos nos quedamos en el sitio en el que estamos. Cada vez que llegamos a una nueva casilla tenemos que coger una pregunta. Y si la adivinamos nos quedamos donde estamos, pero si no tenemos que retroceder dos casillas. Pero si estamos en la casilla de salida y fallamos la operación de los dados y no podemos coger pregunta. Si queréis en alguna casilla, por ejemplo, como esta, pues tienes que hacer lo que pongas. Por ejemplo, aquí pone retrocede tres casillas, pues tendrías que retroceder tres casillas. El juego termina cuando una ficha llega a la última casilla y la cierta. Si no la cierta, pues siguen jugando hasta que alguien la cierte. Espero que os haya gustado nuestro juego que hemos probado para vosotros. Y ahora mis compañeros van a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo soy la ficha verde y empiezo. Tengo los dados. Me ha tocado seis menos cuatro. Yo digo que son dos. Entonces, como la he adivinado, pues avanzo tres casillas. Y ahora cojo pregunta. Andrea tiene trece lápices y Ana le da cinco lápices. Ahora las dos tienen dieciocho. ¿Cuántos lápices tenía Ana? Veintitrés. Sí. Bueno, pues como la he adivinado, pues me quedo en el lugar. Pero si no la adivinado, imagínate, yo estoy aquí y salí tiro los dados. Y ocho menos tres son nueve. Y no la he adivinado, entonces me quedo en mi sitio. Y ahora lo hago. Ana tiene veintitrés lápices y Andrea tiene trece lápices. ¿Cuántos lápices le tiene que dar a Ana Andrea para que las dos tengan la misma cantidad? Ocho. Y entonces, como no la he adivinado, dos casillas para atrás.